Buenas tardes a todos y a todas. Está un poco pesado, ¿verdad?, la tarde. Está haciendo bastante calor y tengo 20 minutos, así es que ya ahorita vamos a terminar. Y esos 20 minutos son intimidantes porque aquí al frente le sacan la tarjeta, ¿verdad? Y eso siempre es… ese es mi trauma cuando hago presentaciones, el tiempo. Pero bueno, yo estoy aquí casi como vocera de un grupo de trabajo que empezó a diseñar una propuesta de reforma para tener una ley integral en el tema de tráfico ilícito de inmigrantes y que contó también con el apoyo en la redacción y en la búsqueda de información y de cuáles iban a ser los elementos que se iban a tomar en cuenta para hacer esta propuesta legislativa de parte de la OIM. Y básicamente el proyecto fue trabajado por dos comisiones técnicas de la CONAT, la Comisión de Procuración de Justicia y la Comisión de Información y Análisis e Investigación. Son dos comisiones a las que pertenezco en razón de ser la representante de la Fiscalía ante la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. Voy a ver si encuentro la presentación y si no, lo haré de memoria. Gracias. 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 Tal vez para contextualizar y de manera muy general explicar por qué, bueno, además de que está dentro de las obligaciones que tiene la Comisión de Procuración de Justicia, pero por qué se empieza a pensar y a trabajar en elaborar esta propuesta de ley relacionada con el tema específico de trata de tráfico ilícito de inmigrantes. Primero que nada, ya Sandra hizo una aclaración. La Ley 9095, Ley contra la Trata de Personas, aunque el título inicia haciendo referencia al tráfico ilícito de inmigrantes, cuando usted revisa la normativa, en realidad todas las acciones y la estructura en sí fue creada para responder al tema de trata de personas. Solamente en un artículo se establece de manera muy general la posibilidad de que, si no me equivoco es en el artículo 53, en el sentido de que puede generarse desde la parte económica algún aporte para atender este fenómeno. Y la realidad es que, cuando hablamos de trata de personas, por lo menos en nuestro país, de manera muy frecuente nos vamos a encontrar con este otro fenómeno que tiene que ver con el tráfico ilícito de inmigrantes. Y la otra realidad, debo reconocer, tiene que ver con la función práctica que realiza la fiscalía. Si bien es cierto, no les traje estadísticas porque no trata de eso, pero digamos que no podría hablarle de cientos de causas que se han investigado por este delito, pero sí hay bastantes investigaciones que nos han permitido ver en la realidad algunas deficiencias y algunos vacíos que requieren ser abordados. Y por ahí hay un dicho que dice cada quien habla por donde le duele. Y por supuesto que a la policía y a la fiscalía, cuando estamos atendiendo una situación donde tenemos elementos suficientes para suponer que estamos ante el delito de tráfico ilícito de inmigrantes y ante una serie de vacíos de coordinación y de respuesta interinstitucional y concretamente la situación se traduce a lo siguiente. Tenemos una causa donde se lograron detener a X cantidad de traficantes y tenían, en ese momento, digamos, se logra identificar cuatro, cinco o una persona víctima que está siendo traficada, en este caso objeto de tráfico. Y resulta que a partir de la estructura que existe en la ley 9095, las posibilidades que tenía la fiscalía y por ende la policía de brindar un abordaje más adecuado a esa persona, que aunque nuestra legislación no la califica como víctima, porque hablamos de personas, objeto de tráfico, pero bueno, en el momento en que esta persona decide denunciar, sí tiene una condición dentro de nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo a la ley 8720, porque será una persona ofendida o testigo y por ende, y aunque no denuncie, tenemos que partir del principio de una atención mínima humanitaria que se le dé brindar a cualquier persona, al margen incluso de si estamos en el marco de un proceso penal, con sólo el hecho de que esta persona venga en estos flujos migratorios que van hacia el norte y que día a día atraviesan nuestro país, en el momento en que esta persona entra en contacto con alguna institución pública y que requiere algún servicio, pues se debe analizar en ese marco del derecho humanitario cómo se le debe atender. Y en el caso concreto de la fiscalía, pues teníamos a esa persona a la que nos interesaba mucho, que nos diera un relato, con la que teníamos que trabajar para obtener el relato definitivo, que es mediante el anticipo jurisdiccional de prueba, que requiere ser cierto tiempo, pero que no teníamos o no tenemos a veces posibilidades de decir, bueno, la vamos a ubicar en este lugar, que no sea un centro para personas migrantes y que no sea una delegación de policía, porque si ya de por sí es difícil que las personas que vienen en estos flujos migratorios tengan esa cercanía o esa confianza en la administración de justicia, por muchas razones creo que todas bien fundadas, una de las primeras cosas que manejan los tratantes es las autoridades van a reaccionar de esta manera con ustedes, los van a deportar, eso es delito, los van a detener. Y si de repente nosotros en ese afán por obtener la prueba, que es el anticipo, porque bueno, los que somos abogados y los que trabajamos en penal sabemos que el derecho penal es instrumentalista, nos interesa la víctima por una razón o el testigo, porque nos va a dar la información que nos va a servir para presentar el caso ante el tribunal y obtener el resultado que se quiere, que en el caso de la fiscalía es una sentencia condenatoria. Entonces, esa persona que está siendo traficada es de interés para la fiscalía y necesitamos tener un mínimo de condiciones que ofrecerle para lograr en el tiempo que se va a requerir para que se ordene el anticipo jurisdiccional de prueba, suplirle necesidades básicas y sobre todo ubicarla en un lugar que tenga condiciones mínimas de alojamiento. Y no, como les decía, tenerla tres días, cuatro días en un centro de migración donde sabemos que ahí están las personas que están a la espera de que se les defina y eventualmente se les regrese a su país de portadas. Y esa razón para la fiscalía es fundamental, entonces, contar con esta… a futuro esperamos con una ley integral que aborde el tema de tráfico. Estos son algunos temas relojantes. Lo primero que nada va a ser la propuesta de ley, cómo se trabajó, quiénes trabajaron, en realidad fueron esas dos comisiones, con el apoyo de un pequeño grupo que hacía las propuestas y con reuniones casi todas las semanas durante el tiempo que se estuvo trabajando esto, quienes integramos estas comisiones, sentíamos que vivíamos en la CONAD porque íbamos hoy, regresábamos el otro día y todos los días los funcionarios de otras instituciones que formaron parte de este grupo, con una participación muy activa, muy crítica, la construcción de los artículos y la misma estructura fue sometida a mucha discusión, pero bueno, ahora un poco reflexionando la presentación o la conferencia magistral con la que se abrió la audiencia a la tarde, empiezo a cuestionarme un poco porque probablemente esta propuesta de ley tenga una lógica que es la lógica institucional, porque todos somos funcionarios. Entonces, bueno, eso para un poco reflexionar, estamos en la etapa de que cada integrante de estas comisiones está revisando, se va a abrir un espacio para que se hagan algunas modificaciones para después presentarla a los jerarcas y después que los jerarcas den el visto bueno, llevarla a la plenaria de la CONAD donde se emita un criterio y eventualmente iniciar con ese otro camino que tiene que ver con el recorrido que una ley tiene desde que se presenta en la Asamblea Legislativa hasta que esta es aprobada. Este es el objetivo de la ley. Y básicamente esta ley toma muchos de los elementos que ya estaban en la ley 9095, por supuesto, haciendo énfasis en algunas diferencias, porque sabemos y tenemos claro que víctimas de trata de personas y personas sujetos de tráfico no es hablar exactamente de lo mismo, aunque muchas veces en la práctica tenemos causas donde la persona inicialmente fue víctima de tráfico ilícito de migrantes y en el trayecto y después en la fase de ejecución la tenemos como víctima de trata en algunos de los fines. Aquí están las instituciones que participamos en este proceso, que obviamente somos los mismos que integramos y representamos a las instituciones ante las comisiones técnicas y algunos que además de estar en las comisiones, también formamos parte de la CONAT. En estos aspectos no me voy a detener mucho, porque el tiempo es poco, porque realmente la parte que a mí más me interesa está al final. Pero básicamente iniciamos el 22 de abril y concluimos ese proceso el 19 de agosto. Inicialmente, cuando revisé esta última versión, la encontré toda muy bien, pero creo que tenía que ver con el poco tiempo que había pasado, del momento en que terminamos la discusión y la lectura. Ya teniendo más días, como dicen por ahí, dejando un poco en reposo la propuesta, ya encuentro algunos aspectos que podrían mejorarse. Obviamente no se trata de cuestiones estructurales, pero sí hay algunos aspectos que merecen ser a criterio, por lo menos de quienes hablan revisados. Aquí yo no me voy a detener mucho. Sí les digo que la ley parte o tiene como referencia en su redacción, por un lado la ley marco, que existe de la UNOC. Y por otro lado, tomamos en cuenta lo que dice el Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar, Tierra y Aire. Y además, la otra base sobre la cual se le dio forma y contenido a esta propuesta de ley fue la Ley 9095, que es la ley que crea la Coalición Nacional contra la Trata y que está en aplicación desde hace bastante tiempo. Incluso revisando esa ley, me parece que algunos artículos hasta se trató de mejorar y clarificar algunos aspectos de la redacción. y se quedó pegado. Lo que les mencionaba. También, por ser un tema relacionado con tráfico ilícito de migrantes, fue importante considerar algunos aspectos de la Ley 8764, que es la Ley General de Migración y Extranjería. Y sobre todo porque en esa ley precisamente están establecidos los dos tipos penales que nuestra legislación tiene en relación con este delito. Esto, no me voy a detener mucho en esto, me parece que en todo caso va a quedar la presentación a disposición para el que quiera revisarla. Esta es la definición que nos da el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que revisando el proyecto de ley no es la definición que insertamos en el proyecto, realmente la definición que insertamos, que creo que ese es uno de los aspectos con los que quisiera que se revisaran, es el concepto de tráfico ilícito de migrantes, pero realmente cuando empieza a darle contenido a ese concepto, lo que se definen ahí son las acciones, o sea, que quiere conducir, transportar a personas para su ingreso o ingreso. Más bien, esto tiene que ver con la definición que está contenida en el artículo 249 y 249 de la Ley 8764, la Ley de Migración y Extranjería. Estos son los artículos que les mencionaba. Y les decía que por lo menos a criterio de esta representación, la oportunidad para que abre esta propuesta de ley, también se sugirió por parte de quienes habla y de otras instancias, que era la posibilidad también para hacer algunas propuestas de reforma de ley. Básicamente, uno de los puntos que para la Fiscalía no permitía discusión, por supuesto que se respeta el criterio de la mayoría, pero es el pensamiento de la Fiscalía con los años que tenemos de estar aplicando estos dos tipos penales, el 249 y 249 visas, que no se requiere reformar estos dos artículos. Ya ustedes vieron la cantidad de asuntos que se han investigado. La mayoría de causas que se han investigado por estos delitos han terminado con un proceso abreviado, lo cual implica que esa investigación no fue sometida a otras fases posteriores. Y para mí, determinar la eficiencia y la eficacia de una norma en su aplicación práctica tiene que ver con someter esta norma a presión. O sea, usted no puede decir que un tipo penal está bien redactado si ese artículo no ha sido expuesto en juicio, donde las partes, la defensa y sobre todo el juez al resolver, determina qué tan aplicable es esa norma que describe una conducta general al caso concreto. Y luego esa sentencia condenatoria o absolutoria va a ser sometida a estrés, porque la fiscalía probablemente si no condenan va a recurrirla y si condenan probablemente la defensa va a apelar esa sentencia. Y es hasta que esos casos pasan las diferentes etapas o fases del proceso, desde la investigación, la fase de juicio y la fase recursiva. Y ojalá que ésta llegara hasta el tribunal máximo que en Costa Rica es la sala de casación penal y que sea ahí donde nos digan si esa norma realmente es aplicable y cumple los propósitos para los cuales fue creada. Entonces, en este momento a criterio de la fiscalía no es necesaria esa reforma. Luego, sí nos interesa proponer que se puntualice o que se detalle con mayor precisión la posibilidad de la intervención de las comunicaciones del delito de trata en la ley. Esto sería una propuesta para reformar la ley 7425, el artículo 09. Y esto porque nosotros, el delito de trata sí permite hacer que se haga la intervención, pero de previo a esa intervención tenemos que lograr que la investigación sea declarada como de crimen organizado. Y en la trata de personas, al igual que en el tráfico de migrantes, no siempre estamos hablando de crimen organizado. Hay contextos criminales donde sí se puede identificar grupos, redes, donde participan muchas personas en las diferentes fases y etapas, pero también tenemos un contexto más doméstico donde intervienen una o dos personas. Y si hablamos de una o dos personas, de acuerdo a la definición que tenemos en la ley nuestra de crimen organizado, no estaríamos ante esa modalidad. También considera la fiscalía, y eso fue sometido a discusión de quienes integraron este grupo de trabajo, la importancia de reformar y ampliar las competencias legales de la Policía Profesional de Migración. En el tema de trata y tráfico, en la parte operativa que tiene que ver con la investigación, la fiscalía cuenta con dos recursos de apoyo en la parte de la investigación. Por mandato de ley, sólo el organismo de investigación judicial es la policía en nuestro país competente para investigar delitos. Y además, en trata y tráfico, por la ley, la reforma que se le hizo a la Ley General de Migración y Extranjería y la creación de los dos artículos que les mencioné, del 249 y 249 bis, ahí también se incluyó una reforma en la que se estableció que la Policía Profesional de Migración también está legitimada para investigar estos delitos. Sin embargo, en la práctica nos hemos encontrado con algunas dificultades y es que si la causa se inicia la investigación por trata y durante el proceso de investigación se determina que no es trata, que es prosenetismo, nosotros tenemos que decirle a la policía que se acorte ese proceso de investigación, no lo toque más, agarrar esa investigación y trasladarla tal cual al organismo de investigación judicial. Y eso a mí me parece que tiene varios inconvenientes. También lo propuse, pero eso todavía no se ha tomado una decisión, la posibilidad de analizar qué tan efectivo o qué tan conveniente fue la reforma que se le hizo al artículo 172 del Código Penal, donde está regulado el delito de trata de personas y que esta reforma se dio en la Ley 9095 y que es del 24 de mayo del año 2018. Pero ese es un tema que todavía no se ha definido, definitivamente por la misma razón que les mencionaba, que para mí hay que darle un tiempo prudencial de aplicación a la norma y yo siempre he pensado que deben ser por lo menos cinco años cuando es un delito que ocurre con mucha frecuencia. Si es un delito que no llega, que no muchas causas llegan a juicio, hay que esperar más tiempo para dar esa oportunidad a que los máximos órganos jurisdiccionales del país conozcan la norma y hagan ese análisis que es necesario para establecer qué tan idónea es esa norma. Eso sería de mi parte. No sé si todavía tengo tiempo, porque si todavía tengo tiempo… Bueno, bueno. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Tal vez… Sí, dos minutos no es mucho, pero bueno. Tal vez una reflexión que tiene que ver con el tema de los flujos migratorios, con eso que se ha dicho y que desde la semana pasada en diferentes espacios se habla de Costa Rica como país de tránsito, destino y origen, de trata y eventualmente de tráfico ilícito. Y es que hay una realidad, por lo menos en el tema de estos flujos migratorios, tenemos que tener claro que no todas estas personas que vienen en estos grupos, en esa ruta, que a veces es una ruta de años. Yo he leído denuncias de personas que salieron de su país en el 2014 y en el 2017 apenas estaban llegando a Costa Rica. Ese es un proceso que no se va a detener. O sea, no vamos a decir que mañana cerramos fronteras y se acabó, no vamos a con eso impedir, porque además por lo general este tránsito se da por lugares no habilitados, por eso es tráfico ilícito de migrantes. Entonces, ante esa realidad, creo que el país tiene la responsabilidad de revisar la normativa y de ahí esta propuesta de reforma y de revisar la normativa no sólo para lograr una persecución penal más efectiva, para que haya una investigación que permita identificar a quienes cometen el hecho y eventualmente rescatar a estas personas que están siendo traficadas. Pero además de eso, creo que esta ley busca otro, tiene otro fin o busca, tiene otro objetivo y es brindar una atención humanitaria a estas personas que vienen en estos recorridos y que la mayoría no quieren quedarse en Costa Rica, simplemente están de paso, pero obviamente en ese paso por el país pueden ser de alguna manera captadas por personas traficantes, que a veces las exponen a peligro, que les cobran sumas de dinero a veces absurdas, que además en muchos casos en esas rutas se ven expuestas a otros peligros. Y cierro con un… ya me parece que todos han contado alguna historia, yo les voy a contar una rápido. Y es una muchacha de 20 años, no, 18 años cumplidos, que en su país de origen, por violencia en la comunidad, maras, pandillas, póngale el nombre que usted quiera, que además de eso tiene una situación a nivel familiar, es una familia que no le estaba ofreciendo recursos de protección. Y esa chica con 18 años cumplidos así, cumplidos casi el día que salió, sale de su país y esta viene en un flujo migratorio, digo yo, inverso, porque ella no iba hacia el norte, sino hacia el sur. Y cuando cruza una frontera, en un cruce de fronteras, es detectada como en condición migratoria irregular, porque no voy a java con documentos ni con… etcétera, etcétera, es abordada por un funcionario público que abusa sexualmente de ella. Entonces, cuando vemos estos casos, tenemos que revisar muy bien la legislación, pero además tenemos que trabajar más en cómo establecer mecanismos de protección, porque no vamos a impedir ni vamos a eliminar que las personas salgan de su país, algunas porque quieren, pocas, y otras porque son expulsadas y porque las situaciones sociales, económicas o políticas así lo exigen. Así es que Costa Rica, como país que ha ratificado instrumentos de derechos humanos, tiene la obligación de que estas personas al transitar por el territorio nacional reciban una atención adecuada y que además en ese trayecto se les garanticen sus derechos fundamentales. Y creo que con esta ley ese es uno de los objetivos. No podría decir que así asegurar en un 100 por ciento que lo vamos a lograr, pero me parece que esa es la motivación que ha orientado el trabajo que se ha realizado desde la CONAD con el apoyo de la OIM. Y por supuesto, la otra parte es cómo ese abordaje más humanizado y más adecuado podría tener un impacto positivo en las investigaciones que realiza el Ministerio Público en conjunto con las policías que investigan estos delitos. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias.